hola ironeros a ver me pidieron un vídeo explicando las skills del bicho la verdad yo no no hago esta clase de vídeos porque soy malo hablando pero les explicare un poco que hace cada skill desde pues todas las que vienen del job y las dos skills 340 que aún no salen vamos a hablar un poco sobre los los equipos nada más del counter y del light porque los demás no no se me hace que sean necesarios lo que son general lo que son de skill de ley no sé y al final les pueda poner un poco de cómo buscar sus los ítems que quieran porque muchos se preguntan cómo que si dónde dan tal ítem no sé si sea flojera o sea que no saben pero igual les voy a poner un ejemplo de cómo buscar los ítems bueno el bishop tanto counter como el light power tienen un build de int, bit, dex dejando el bit un poco más abajo para poder meter puntos en en apostolia aumentar el gr y el bl les va a dar más magic attack con esta configuración que es el de las en las líneas azul clarito o celeste pero más adelante hablaremos de los cristales entonces si van a iniciar un bichot desde el nivel 15 yo siempre aconsejo iniciar con 120 150 o hasta 170 de bit usando la armadura entonces ya tendrían vida para poder sobrevivir a hacer las cosas solos de ahí aconsejo poner dex hasta los 256 porque ya cuando tienes los 170 de bit y los 256 de dex ya está cerca de los de nivel 180 y el nivel 180 ya tienes nemesis lo que te ayuda a farmear cosas o incluso a subir de nivel tú solo ya lo último vas agregando lint para dar más poder pues aquí ya pudieron ver los stats como los tengo yo al nivel 351 y bien entonces vamos a hablar sobre las skills mini health pues eso no importa porque igual ya después te dan lo que es el health y sirve para dar hp si das más hp dependiendo de tu magic attack y de tu general porcentaje o porcent como quiera de ahí tenemos bless bless yo no lo uso porque está en divine bless que está más abajo pero sirve también para cuando le quieres dar bless a uno de tu de tu par y está lejos porque el bless se puede dar de muy lejos y el divine bless tiene que estar pegado a ti el bless lo que hace pues es recuperar hp y mp dependiendo de tu max hp y dependiendo de tu max mp más pues la natural recovery como dice el chris hell es el chris hell es el chris hell que da hell alrededor el holy light es el ataque no de arian del bishop tipo luz igual que nemesis tipo luz normalmente el holy light es lo que yo más uso contra los bosses no uso nemesis porque yo soy tipo counter y los tipo counter necesitan ser golpeados para que salga el counter si tu usas nemesis el bishop el boss se stunea y hace que te ataque menos y si te ataca menos tienes menos counters entonces lo matas más lento por eso yo uso holy light además de holy light en bosses hace por tiempo más daño si yo pego dos holy light en el tiempo de nemesis y nemesis quita 50 mil y holy light quita aproximadamente 30 mil pues ya estoy quitando 60 mil en el mismo tiempo entonces por eso uso holy light resurrection cuando tu hp llega a cero se recobra un porcentaje en nivel 1 es 25% en nivel 2 50% en nivel 3 75% ahorita igual los voy a poner todos en práctica para que vean porque muchos no entienden en resurrection o reviva como les digo este video es para los que o van a iniciar que compraron un bishop nivel alto y no saben para que sirven las skins o como funcionan o que realmente son principiantes en todo sentido de iruna y ya pues se les explica nemesis es el ataque de aria puedes agarrar hasta 3 mobs y es el de más daño comparado con el con holy light para mobs pero al en bosses no quita tanto ahí mismo lo dice este man entonces nemesis causa ailments que son stun parálisis blind y burn a veces pues si no eres muy fuerte eso si te ayuda porque si se stunea te puedes recuperar de lo que te haya hecho no se te quito reviva al ponerte reviva tienes la hp baja de artejeo etc etc el nemesis dura aproximadamente un segundo de cast y un segundo de delay sin poder reducirlo más y nada más mana mastery te aumenta el magic attack es pasiva mana recovery hace que tu auto recovery de mp sea más rápido es por eso que el mp de un bishop se recupera bueno incluyendo también con el bless se recupera muy rápido a pesar de estar atacando constantemente el mp no debería de bajar ya depende de tu equipo que tienes mp cost o que estés usando otras skills que son muy costosas como la de yo uso el spell boost y pues esa gasta bastante mana fight otra pasiva que incrementa el hp creo que el nivel 4 da como 900 nada más pero son 900 base muy buenos porque con otras cosas de porcentaje pues ya aumenta bastante el hp capacity incrementa el max mp y creo que también reduce un poco el mp cost no estoy seguro divine bless es igual que el bless pero aparte de agregar stat points creo que el nivel 1 agrega 3 y el nivel 2 agrega 5 a cada stat point y por lo tanto pues te da más más mp y más 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 hp y dura más tiempo que el test normal kick es el skill el que reduce skill delay el nivel 1 reduce un segundo el nivel 1.5 y el nivel 2 reduce dos segundos muy importante para poder spamear resurrection y pues no muere tan fácil verdad lo malo es que aumenta el el mp cost y hace que pierdas mp más rápido physical hace que tu resistencia a las enfermedades de los aimers sea más alta una resistencia a aimers que dice que las enfermedades van a durar menos lo que dice que el veneno te va a hacer menos no quiere decir que el burn te va a dar menos daño sino que el tiempo que iba a durar si iba a durar dos segundos ahora va a durar menos de dos segundos ese es el aimer resistant priere o como se pronuncia incrementa el magic attack y el max mp de pues de la pari creo que en nivel 4 aumenta 20% en nivel 3 aumenta 16 aumenta 14 en en 2 y creo que aumenta 12 o menos bueno pero aumenta 20% en nivel 4 respamio reduce el mp cost creo que 40% en nivel 2 muy bueno para recuperar un poco lo que da kick y lo que da el spell boost santuaria hace que los ataques de área así como nemesis los bosses o los mobs tienen ataques de área y si estás lejos dependiendo de que tan lejos estés te va a hacer menos daño yo nunca lo uso revelation lo que hace es aumentar el hp y como 100% del mp si yo tengo 15 mil me llega casi a a 30 pero no es cierto tal vez reduce tal vez aumenta 50 porque me llega como a 23 no he sacado las cuentas o quizás yo tengo más porcentaje y el verdadero 100% está debajo de él quien sabe el caso es que aumenta bastante el mp aumenta un poco el hp y aumenta tu tu magic attack todos los estatus lo sube brain hell es el hell que quita los ailments si estás envenenado te lo quita pero de uno en uno si estás estuñado quemado congelado con blind todo al mismo tiempo tienes que hacerlo uno por cada por cada ailment al bishop no le importan muchos ailments o no son tan malos digamos el blind lo único que va a hacer es que no pegues spellburst no vas a pegar críticos pero no te no te va a fallar en los tiros nunca ni nada el burn pues quita poco hp hay unos burn como el de merario que se quita bastante pero igual no no debería afectar mucho los más feos pues hay en el parálisis que hace que salgan los ataques más lentos y el stun pues no tanto tienes muchos bichos con bastante hp entonces no te va a afectar en sí a mi nunca me han preocupado mucho las ailments pero pero ahí está aparte este heal da más heal que el otro el heal normal a mi me da como 18 mil y este me da como 28 mil judyement es una skill muy buena de nivel 320 lo que hace es aumentar el el daño y el heal ahorita vamos a ver como como aumenta aumenta job mastery aumenta nada más todos los los efectos de las skills incrementa como dice ahí pues el daño y el heal también aumenta estamos leyendo el otro pero bueno incrementa todo lister es una excelente skill lo que hace es convertir en dark element los mobs no funciona con voces sirve mucho para yard para para levear más que nada yard los tiered aim los los megas ya cuando se convierte en dark element ya le puedes pegar con nemesis le puedes pegar con holy light y vas a hacer más daño mana way no importa ex es una una defensa bien ahora vamos a mostrar las skills por ejemplo tenemos kick si yo hago un resurrection vamos a hacer otra vez porque utilice la less pod si yo tengo resurrection dura eso con kick pues va a durar menos listo estamos mostrando entonces divinables pues va a recobrar el mp hp aumentó un poco mi max hp y un poco el max mp si tengo 5.696 de magic attack lo hago y ya tengo más magic attack si digamos mi head out como podemos ver eso se está subiendo cada rato si bueno ahí podemos ver de como sube como baja el mp bueno este es lo que hace ya les dije baja más baja el costo el mp una forma fácil de verlo sería con 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 revelation normalmente cuesta 1200 más o menos y después de aplicarle el 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 respamio baja como a 900 ustedes pueden hacer la prueba revival lo que hace es que cuando te mueres como les dije recupera tu tu mp vamos a usar santuario para bajar el hp y hacer que que un mob me mate para que vean muchos cuando está en el nivel bajo no se no se dan cuenta dicen que no funciona que no sirve pero lo que pasa es que se mueren bastante rápido como para quitarles el el revival y quitarles y matarlos ahora vamos a atacar a eso y ahí están igual te avisa ahí el revival el effect limit run out el hp subió etcétera etcétera bien entonces ya aplicamos este ya aplicamos este y este va a aumentar el mp va a aumentar el hp y va a aumentar el my attack y todos los demás creo que también aumenta 1431 6.615 bien ya sabemos que hace cada skill heal the heal kick delay mp hp recovery aumenta my attack reduce mp cost si tu hp llega a cero se recobra cero porcentaje 25 nivel 1 50 nivel 2 75 nivel 3 aumenta tu defensa tu defensa mágica y aumenta todos los estatus necesitas para echártelo tú mismo ocupas la mitad de tu hp entonces y santuario que reduce los ataques de lejos que a mi no me sirve de nada entonces como les digo yo soy un bishop tipo counter ustedes pueden ver todos mis videos anteriores hasta ahora el único que no he podido matar es el sauro 350 y ahora el nuevo 400 todos los demás los he he podido solo tanto en party como en solo bien ahora que es un bishop tipo counter un bishop tipo tipo counter es la forma más fácil de matar bosses ya que el bishop sus skills hacen poco daño es bueno apoyarse en los auto skills by death lo que hace es que cuando atacan salen ataques solos digamos si yo dejo que me ataque pues el solo se va a matar entonces equipos counter esta frecia frecia rot que además aumenta el auto skill es muy bueno es el counter más poderoso de de iruna hasta ahora no he visto uno que quite más esta minela que son como los los picos que vieron que salían de arriba el de frecia es el el hielo grande que salió desde abajo esta snow para el adicional que igual es un counter es tipo agua y son igual picos desde arriba y minela otra vez para en especial me gusta usar heavy boost porque me permite tanquear más a los a los tipo mili los tipo magic se tanquean porque bishop tiene magic defense de forma natural lo que no tiene es buena defensa por lo tanto los golpes físicos le afectan más strong no sé si pronuncia así pero así me gusta decirlo es bueno porque como tú usas beat te aumenta más el magic attack aparte tiene el piercing que hace que quites más y el burst que hace que te salgan los 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 críticos snow es bueno porque además del counter tiene delay tiene el magic attack que hice 6% pero yo he hecho pruebas contra otros y normalmente a mí me da más del 6% no da eso y bueno estos son los que yo uso pero hay muchos equipos counter está está el cristal soffis está el cristal niniki que acaba de salir está la dragon mile que tiene counter físico que también sirve está la blue paulet que tiene counter físico pero también sirve de la ley de la ley de la magia attack está pues hay counter feos como el de como el de no se llama el de nubitz es un counter tipo dark muy feo un counter que ayuda para cuando eres nivel bajo y no tienes espina es el de viola el viola a pesar de tener su mal estatus de cast que lo aumenta 50% tiene el counter tipo mágico que es dark pero es muy bueno para ser para un bicho o un cleric que es de nivel bajo y no tienes espina y da bastante magic attack y aparte hace que tengas que es más real es bueno para tanquear en nivel bajo mientras consigues otro y bien que otra cosa esta cleric rope en las armaduras también tipo counter tipo light te sirve también para cuando eres nivel bajo son baratas en no slot y más o menos baratas también en en slot aunque perderías lo que es el el mageedot attack por beat del strong en especial está el coral airpin y está el ice crystal necklace que son de tipo hielo muy buenos también para cuando no tienes especial slot o minela pues ahí están no sé qué otra cosa pero bueno este es mi equipo ya los he mostrado antes creo que no le he cambiado nada no estoy seguro yo tengo de equipo para farm el el jock está el pues viola lo tengo con corone y tengo un enemigo con corone las habilidades que recomiendo para bishop son kikul como ven yo tengo tres para poder spamear rezu aconsejo nunca usar gerus para tu equipo counter yo tengo aquí para nemesis tengo gerus en desport y tengo intelgent nivel 4 pero para mi equipo contra voces es fiona porque da buen my attack da delay y pues te permite te permite no morir tan fácil déjame da max mp y piercing para quitar más entonces kikul de habilidades intelligent de habilidades magic magic fixes magic no porque eso se aumenta el daño y pues no tiene caso no aumenta casi nada es daño sobre el daño que hiciste no es daño base más porcentaje no si tú quitaste 900 ahora y suponiendo que te da más 30 de daño pues vas a quitar 930 no no es la gran cosa el fix el magic el magic si porque ese es m attack base entonces si tú lo pones más los porcentajes pues aumenta también está el reflect que creo ahorita nada más hay en rot que puede usar el bishop es muy bueno también si tienes el nivel 5 creo que es 5% que se refleja muy bueno para voces fuertes que te pegan duro como digamos el crítico de cagan y ya quitar 140 le sacas el 5% que es 141% son cerca de 7000 8000 no sé que le estás quitando un counter o es más creo que debería ser más no 140 10% es 14 la mitad de 14 es 7500 bueno y hay otros que pegan muy rápido digamos sauro que te pega bastantes golpes en un tiempo el reflect ayuda mucho yo no lo uso porque no porque tengo mis kick cool pero si usar otros al cristal pues bueno en apostolia estos hay que subirlos al máximo porque mientras más nivel tengas más puntos tienes para poner o sea no y más puntos puedes poner entonces hay que tenerlo al máximo subir como ya dije el gr que es el green y el blue subirlos hasta el 100 para tener más magic attack utilizar mucho el esto es para todos los jobs no nomás para bishop usa ignition todo el tiempo cada vez que puedas para llegar a los 500 y tener para que dure más tiempo etc etc te ayuda a usarlo nada más cuando 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 vayas a hacer nivel vayas a level para te ayuda a subir los 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 niveles de apostolia te los sube más rápido yo subía por cada por cada ignition que me dura 5 minutos subía un nivel de apostolia que son bastante duros de subir ya a nivel altos y bien estos son los cristales que utilizo para tipo agua que son mis counters de frisia de snow de minela husal da 4% magic y 4% water water y dim que da 10% water entonces aumentan los daños de los counters si el tip pues da el quita delay lo tender da piercing y da resistant para tanquear más lo malo es el head race que lo baja porque eso hace que te quites de encima si ahí si estás en par y te estás tanqueando se te va el boss más fácil o se te van los mobs pero bueno te llega a tanquear de cierta forma mejor y esto aumenta dependiendo de tu estatus por eso tengo beat a 350 porque aumenta todo entonces si eres tipo light de equipos no aconsejo katerina para eso está telas telas 2 da muy buen muy buen desempeño en cuanto a light power por su my attack y por el magic all magic que incluye también el light power le spall también tiene light power que es el bueno light magic 6% de cristales está el king king a magic como se pronuncia o como se llame que da light magic y da n attack es bueno ponérselo a todos los a todos los equipos si eres multimillonario porque es extremadamente caro va tanto en rod como en armor en additional y en special de adicional pues está el bulbo y está el white my drish o como se llame no recuerdo como se llama nunca me ha gustado ese pues ya que antes yo era más yo pues yo soy counter no soy light entonces no no manejo bien cuáles son los que hacen más daño pero está el bulbo están las alas de 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 que el re-app que todavía no sale también da muy buen magic attack y da muy buen porcentaje de light power creo que como 4 o 6 ayuda bastante en especial muchos dicen que está el 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 luster ring pero la verdad no aumenta tanto yo lo he probado y no no se me hace muy bien mejor un especial slot si es un magical ring o otro que que de como se llama quede magic attack y en parte le metes el king king pues mejor ahora vamos a ver los los daños por ahí me decían que no que no creían un holy light de 160 160 mil de daño pues vamos a mostrarle que se puede hacer un holy light de 160 mil de daño no es que vaya a salir siempre no pero pero se puede entonces ya tengo todos mis y de estos vamos a usar telas y vamos a aumentar lo que es el magic de attack yo no tengo mucho equipo de magic de attack entonces este es el de mi high wizard como dije el nemesis pues es el que hace más daño el punish no lo había dicho punish nemesis aumenta el punish de forma aleatoria puede ser poco puede ser mucho antes bajaba y subía en una lata usar nemesis pero ahora ya nada más sube todo bien holy light aumenta 10% 10% 138 48 58 como ven el daño de el daño del como se llama me salió un counter dark no el daño del holy light fue aumentando de acuerdo al punish iba aumentando el bring hell lo que hace te baja 20% tenemos 53% lo usas tenemos ahora 33 y luego 13 revival baja 15% tenemos 87 quedaría en 72 y el general de area también baja 20% tenemos 72 va a quedar en 52 entonces tenemos skills que bajan el punish skills que suben el punish entonces usamos nemesis para subirlo ya está y vamos a usar vamos a aumentar más a darle dark para quitarle más y vamos a lograr un un holy light de 160 en spellbush no va a salir siempre pero un holy de 160 pues es bastante bueno verdad para los que no creían que se podía entonces ahí vamos lo malo es que no puse shortcuts pero ahí están entonces podemos ah es que no estamos este ya vimos uno de 150 entonces con con ignition pues lógico va a salir más alto si probamos otro otra rod con el mismo o con más magic attack vieron 170 172 mira casi 180 y me dio DC disconnection con otra rod no va a sacar tanto y no pasé hubiera pasado universe para ver que tiene más que daría más magic attack pero el daño sería menor ya que light power pues da beneficio sobre el magic attack vamos a probar el equipo counter el equipo el equipo counter que yo tengo lo bueno de esto es que haces mucho daño y aparte puedes spamear resurrection para cuando como les dije para prevenir no hay que te mueras a otra cosa que hace también el 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 punish y creo que si les había dicho es dar demasiado puedo darme cerca de 80 80 mil pero bueno vamos a ver el counter contra contra el tir tir osea nada más holis para como ven el holis bajo bastante hasta 60 camps de 120 creo que era pero tenemos los counters lo lógico se va a morir más lento con holy lice y counters pero si estamos en un boss sirve bastante el magic counter vemos counters de 20 de 30 este es de 39 spellbus si lo aumentamos aparte con el spellbus y lo agarramos a nemesis azos otra vez entonces vemos ya que el daño el nemesis es aceptable 150 mil más los counters que salen más que nada 35 mil 35 mil 28 mil salen más que nada cuando cuando estás te estás rebuffeando estás haciendo daño también pues no no más no no más mientras atacas o también mientras te puedes dar spam tu mismo y el counter pues hace el trabajo no más cuando eres nivel bajo y te estás preocupando de no morir entonces teniendo cuatro counters son cuatro daños mientras tú estás ahí como loco no más tratando de sobrevivir corriendo y dando tejer es una táctica muy sencilla para nivel bajo que más loco es todo en la apostolia el like yo estoy tratando de hacer un tipo like para quitar más daño cuando estoy dando el nivel o vendiendo niveles aquí lo único que voy a cambiar es juzal y dim para para poner enina2 y y bifloc y sería todo creo a ver viol ya lo dije embeddix ya mostré mis estatus grbl los cristales cristales como dije gerus no fiona si minela para counter y pues ajira para especial para magic si es magic porcent está dunk2 dunkelis2 para snow está para armadura este pues muchos también le ponen dunkelis2 porque porque da 15% o sea pero y el magic piercing entonces está bien para armadura también pero yo tengo mondus a la antigüita ah no aquí tiene mesa porque este es el high wizard tengo otro struggle con mondus que la preste pero ahí está y para que tengo below below la tengo para más delay cuando estoy en party yo no voy a hacer el principal ahí la base tengo esta para spamear más rápido todo y aparte da el miren como sale de rápido reviva hasta esto puedo spamearlo bien la tengo para cuando estoy en party así pues dar un support más eficiente aparte de que me baje el daño pero bueno pues si doy solo con todos los bosses pues lógico en party va a ser más fácil verdad es importante cargar con dangos dangos da 10% del mp para el bishop que tiene bastante mp 10% pues muy bueno si tengo dos 26.000 27.000 pues me va a dar 2700 a comparación de otros remay que dan 400 sal da 300 al bishop no le sirven tanto antes yo usaba sal porque decía está bien tengo cero en un boss que quita que quita el mp y recobro 300 pues ya me puedo dar heal y puedo seguir tankeando pero no o sea mejor dango mejor dango y ya recobras el 10% para volver a buffear o cosas así cuando te quita un boss todos los buff yo lo primero que hago siempre es rápido heal llenarme la hp recobrar la delay para poder spamear reviva y ahí ya me voy todos los buff pero primero heal y reviva que más pues tengo short cut para cambiar las rods importantes que es frisia sauro que aumenta en donde tengo el spell boost en cuanto lo activo la cambio y sigo atacando el spot para cuando estoy aquí matando formeando y que más que más pues son todos los ítems de todos mis equipos ya expliqué para que tengo cada uno este no es mío o sea si es mío no pero no el bicho que tiene high wizard para farm my attack counter de light no cargo nada de light cuando cuando yo use light voy a usar todo de magic attack mi equipo de high wizard y con telas y el telas y y el apostolio y creo que es todo ya está el ya está la apostolio ya ya el equipo ya está la explicación de todas las skills importante tener mp recovery skills a la mano las que tú creas más importantes y nada más estas frases son las que tengo en la tablet yo no juego en este celular juego en la tablet creo que había puesto este general aquí para comparar que haces tanto general con uno y tanto general con otro y tanto general con otro ya vimos que con el punish a nivel alto pues aumenta aumenta el daño con el punish las skills 340 skills está la una skill que no me acuerdo como se llama pretendo ponerle la imagen aquí que no tiene delay pero tiene 7 segundos de cast y lo que hace es ponerte todos los buffs todos los skills que acabamos de ver los pone todos de un golpe y si tienes party la party todos reciben todos reciben todos los buffs reciben revivan todos al mismo tiempo con un cast de 7 segundos es muy bueno para cuando vas iniciando pero como cada skill tiene su tiempo diferente pues ya después lo vas poniendo aparte pero para iniciar lo pones y listo y luego se está la otra que es holy spike que es una skill de área es un skill de área y lo que hace es que cae en holy light sobre los mobs que estén o boss que estén cercas cada tres segundos creo o cada dos y punto cada dos y cash cae en holy light muy buenos para más daño a bosses más daño aquí estás contra tres mobs y pues a todos le caen los los holy light y esas son las skills 340 que van a agregar más adelante en vez de telas va a salir lo que es la down wand que es tipo counter light pero da bastante muy buena da menos un delay y da 10% light power y 20% magic attack y sale la otra también que yo le amo la biblia las santas escrituras da 8% light y 16 magic attack es más bajo que el otro pero muchos lo usan por el gear creo que da 25% les voy a tratar de mostrar los stats más adelante también va a salir un adicional que aumenta light power pero nada más es como 3% de un counter físico basado en tu nivel como había sacado una cuenta creo que 59 69 punto 75 no recuerdo bien pero es un counter físico es bueno si eres nivel bajo pero no es muy bueno para allá es mejor todavía en una japonés es más es mejor el el mismo set que estoy usando que más que más no se me pasa nada todo sobre bicho sea el set hell yo no uso porque como les mostré doy bastante hell no hay si doy 19 20 con el general normal pues es bastante para cualquier job menos el para paladín pero para paladín un revival se recupera solo el 75% y ahora la venta es el un general de 20 que es bastante un buen paladín nivel alto ahora no tienen más de 150 mil de hp que más si eres nivel bajo y quieres un set de skill delay pues igual como les dije o no sé le voy a poner como buscar sus equipos cuando digan no pues tal vez existe algo mejor tal vez hay algo que quiere experimentar lo buscan en google escriben lo que quieren y sale o dentro de la página bueno en google si están buscando un ítem específico y en la página con el buscador de palabras de la página del explorador pueden buscar skill delay y les va a salir todos los equipos con digamos está en la página de addition está toda la lista de addition ponen skill delay y pues se van de palabra en palabra a ver qué equipos son los que dicen skill delay si da más y da menos y no sé yo anotaba en una hoja los equipos que me convencían y los fui probando de uno en uno y hasta que dije no pues sabes que este pues me convence más igual con las rots igual con las armors sale una nueva o va a salir una nueva porque es muy buena para estos casos en vez de telas y bueno iruneros creo que es todo un video bastante largo espero les sirva espero lo miren todo dije bastantes cosas todas aleatorias no prepare nada es el segundo video que hice porque el primero pase hable y hable y hable sobre frente del celular me siento como loco por eso no me gusta hacer esto esta me aburre mira estoy estesando duró bastante y fallo el video fallo no se por que pero esto ya está por partes me cortaron la inspiración varias veces no se si se dieron cuenta me hablaban y se salía uno queriendo entrar a su cuenta tengo miles de cuentas en el teléfono que no son mías y queriendo entrar me avisa el teléfono me saca el juego y bueno no se que mas ya está repito build de explicación de las de las skills algunos equipos pues ya le dije caterina no se me hace muy buena pero si eres nivel bajo si eres pobre pues es barata ya es más barata ahora también está la puede hacer support estar más real no se está la archbishop scepter les dije algunos adicionales algunas armaduras como la dragon mine la clay rope la struggle la bellow yo hubo un tiempo por ahí creo que hay videos donde usaba la list armor me gustaba mucho porque tanqueaba mejor y daba delay pero ahorita pues ya ya la supere ya les dije algunos especiales y bueno es todo no se me ocurre que más decirles compártanlo para sus amigos que quieran aburrirse viendo un video sobre bishop sobre aprender sobre bishop igual si sale algo más adelante cuando salga la cuando salga la dam one vamos a comparar el daño contra telas el mismo equipo nada más cambiando rot vieron aquí que casi llega a 180k el spellburst de 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 holy light nemesis no no les mostré nemesis pero llega como a 300k por ahí con este equipo si usan puro light superan 300k fácil lo superan lógico no fue como vieron usando ignition aumenté más el daño pero antes de ignition creo que salió un daño bastante considerable y bueno es todo bye por último un pequeño consejo de cuando estén buscando algo pero no saben que están buscando si se van a la página de irunaonline.info ustedes pueden irse a buscar los equipos pues ahí están todos separados y digamos yo quiero buscar los equipos con 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 counter me voy a los adicionales y pues el navegador tiene su buscador de palabras pueden buscarlo así y ustedes mismos pueden ir creando sus sus sets para lo que quieran ya sea heal sea counter sea aunque no sea para bishop si están buscando un arco de tal elemento están buscando una vara de tal elemento están buscando una espada con alguna característica o recuerdan que tienen una característica pero no saben cómo se llama ustedes pueden buscarlo por medio de de las palabras entonces ya estoy en adicional pongo counter y vemos ahí 34 opciones digamos ya les había dicho blue epaulet no está eso si no son 34 palabras no 34 opciones brave shield que igual es counter físico como el anterior el app buckler es counter no aumenta el counter y así pueden buscar lo que lo que estén lo que quieran digamos a veces yo quiero ver si hay algo mejor para light power porque normalmente no hay nada para light power en adicional todos son se me hacen muy feos entonces pues le escribes y buscas lógico y así lo que lo que sea que estén buscando le sirve ya sea rot ya sea adicional ya sea lo que sea digamos ahorita la la mejor arma que aún no sale es la la down wand porque para light porque da más magic attack y da más light power está catherine está el app de creo que es el app de la archbishop scepter no es que le pusieron otro nombre creo que no se llama así ah no mira es otro staff diferente bueno la idea es buscar lo que uno aquí está la down wand que da counter de hollis da 10% light da 20% magic attack da delay y da physical resistance que es para que te dé menos daño los golpes está el anterior de catherine leani rot de ahí pueden ir buscando armando sus sus set no sé por qué muchos se le van preguntando cuál es mejor y cuál es peor cuál aconsejan ahí pueden ver los stats ustedes pueden conseguir una no slot para que sea más barato y testear aunque pueden claro conseguir primero lo que les aconsejen ya que sean más menos poderosos ir armando tratando de mejorar por ustedes mismos ya sí nada más quería mencionarles esto porque muchos no no lo hacen igual aquí pueden buscar otras cosas digamos bueno no no tanto así porque si están buscando un un ítem es mejor buscarlo en google le ponen no sé quiero saber quién da quiero saber quién da salt y pongo salt y runa y lo primero que va a salir va a ser la página esta pero con te va a decir quién da la salt ahí está y ahí están los monstruos que dan salt uno está en pues en esos mapas creo que este es el de el de Ganei si tú le picas al mapa te va a decir todos los que están en ese mapa y sí es el de Ganei digamos Chiquiunic es el que está por Cacabula y en ese mapa nada más nada más están todos esos hasta Sakimori no río si no saben dónde está el mapa le pueden ver en Cmap y se pueden dar más o menos una ubicación ahí está Cacabula pues que sí que está cerca de Cacabula y así espero y le sirva Cacabula